eso no va bien este canal y hoy vamos a jugar Stommelguys voy a decir Stommelguys pero no, vamos a jugar Stommelguys y pues bueno estamos despues, hemos desaparecido muchos daños y pues bueno, ya regresamos, espero que hagamos mas videos de dinosaurios porque ya están haciendo mas videos y bueno, vamos a iniciar con Stommelguys creo que salió a Blue y a sus amigos NO! NO! porque le pegarme a Blue NO! NO! uy! alguien alguien bueno chicos, creo que perdemos 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 ya perdemos chicos uuuh ya perdemos chicos y bueno chicos que hacemos? bueno chicos que hacemos? que no se me entro? para ver si si pero bueno nunca hemos hecho esto yo a cambio se de panas fue bueno con el freno de videos y botoninos me cambio a otra imagen esa fue la otra imagen hay Valencia que iba a enfriar con esto por cierto tour de aquí que DEBASzip mi priest Gui no el notes xD lo bueno jjjjjjjjjjjjj ¡No! ¡Chicos! ¡Corran! 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 ¡Reptar! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero reptar! ¡Si perdo, se suscribió! ¡Ah! ¡Ya se quedó! Bueno chicos, no podremos aquí. ¡No! ¡Siempre va! ¡No puedo! ¡Odio! ¡Ay! ¡Corita Lito te ve! ¡Están separados porque Lito te ve! ¡Me rompe unos... ¡Gente! ¡Por cierto! ¡No se me ven en comunidad! ¡Ah! ¡Otra vez este! ¡La comunidad! ¡Que tengo dos Funko Pop! ¡Les voy a decir! ¡Le voy a dar una pista! ¡Le voy a dejar un mensajito por ahí! ¡Uh! 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 ¡No! ¡No! ¡Mande! ¡Pera! 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 ¡Estoy guando! ¡No! 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 2 2 3 2 3 4 5 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 i 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